Vamos a jugar con dos seguidoras de Frail. La que tenga menos errores es la que se lleva la olla arrocera más la cena. Ángelo, ¿sabes qué amigo de miércoles se trata de que jugamos con tus seguidores? Por favor. Y es tu seguidora. Gran recordatorio. Alexandra. Alexandra está en la línea. Hola. Pues quita, por favor. Me siento carne. Es carne. Deje de ver, deje de ver. Es carne en este momento. Está así como que interesante, ¿viste? Lo siento. Y la carta es... ¡Venor! ¡Vamos con la otra! Seguramente mayor, yo creo. Pero uno no sabe. Ay, no sé, no sé. Segundo. Es mayor. Es mayor. Yo cada día que me levanto, miro el espejo y digo, un día más, señor. Un día a la vez. Que es mi frase, que es mi lema de vida.